Enredando Granada 2019 Granada, tierra soñada por mi Desde el barrio del Realejo hasta el del Alba y Zing Esa magia que tú tienes hace que quien te conozca de amor le condenes Tienes mucho que contar, por eso llegamos hasta ti para instagramear Disfrutando de tus calles, de tu embrujo, de tu historia, de tantos y tantos detalles Granada, yo te quiero degustar, recorriendo todos tus bares con eso de tapear A cada paso me entretienes y no tengo más remedio que subirlo a todas las redes Déjame ser tu emisario, si tú quieres puedo serlo todos los días del calendario Sigue el hashtag que te digo y esas manos en el aire repitiéndolo conmigo Enredando Granada Yo te lo cuento todo, no quiero dejarme nada Enredando Granada Lo subimos a la red pa' viajar con tu mirada Enredando Granada Grítalo bien fuerte que no quede silenciada Enredando Granada Ven a conocerla porque es una pasada Sí, sí Enredando Granada